Mi nombre es Esteban Rodríguez Paella, estamos ubicados en el Cerro de la Bandera, en Puerto Carreño, Bichada. La experiencia de participar en Misión TIC 2022 ha sido muy buena, porque me están dando las herramientas, el conocimiento para aprender y eso, me parece un programa muy bueno. Las expectativas que tengo para acercar este programa de Misión TIC es finalizar este proceso con éxito, para fortalecer mis conocimientos y ayudar a la región, y totalmente gratuito, o sea, es un programa muy bueno. Las habilidades que se requieren para poder programar son el trabajo en equipo, la actitud, saber cómo comunicarse, que es muy importante a la hora de programar. A los jóvenes que están interesados en la programación, yo les diría que nunca pierdan esa pasión, esas ganas por la programación, porque es un mundo muy grande, nos da muchas oportunidades y es muy amplio, y es lo que ahorita en el futuro es lo que va a dar plata, prácticamente. Un saludo para el presidente Iván Duque y la ministra TIC por hacer estos programas para los jóvenes, los cuales me han servido mucho y nos van a servir muchísimo para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!